¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un novio más! ¡Soy Focky Charmander! Y estamos aquí chicos en un nuevo capítulo de Pokémon Tita Extreme En el cual chicos, hemos venido ya a Ciudad Portugal, le he enseñado vuelo a Charizard X Y hemos venido aquí del tirón para ver qué ocurría Vamos a ver que parece que el Capitán Babor nos va a enseñar su descubrimiento Y ahora pues al pobre hombre le roban el barquete, me acuerdo El barquete o el submarino o lo que tuviese este hombre, que no me acuerdo, ¿vale? Probando, uno, dos, sí, perfecto Atención, el equipo Aqua se ha hecho con el submarino Que simplemente se lo van a robar, ¿vale? Y os voy a decir una cosa chicos, me habéis... Estaba yo jugando tranquilamente a mi Digimon de PS Vita, ¿vale? Y me habéis interrumpido porque tenía que grabar, ¿vale? Y yo estaba jugando a mi Digimon Y chicos, este episodio será demasiado corto, ¿vale? Esos bribones son los mismos que intentaron robar las piezas en el Museo de Bon ¡Ey, hija de puta! ¡Térmelo todo! Vamos, quiero salir de aquí ya, por Dios ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quiero terminar esto, por Dios, que esto es mucha chapa Y quiero por lo menos llegar a esta ciudad algaria, ¿vale? Es la idea de hoy Vale, a sus órdenes, venga, a luchar Ahora mismo, ¡adiós! ¡Pum! Y se van ¡Adiós submarino! ¡Bye, bye submarin! Vale, y ahora tenemos que luchar Vale, luchamos contra estos dos Pues vamos para allá Vale, pues chicos Vamos a empezar a eliminar a la gente, ¿vale? Megasica Hiperotecnia, ¿vale? Me da mucha pereza, es más, me había puesto el despertador para grabar por la mañana Pero me da miedo que me lo voy a quitar Y diréis, ¿por qué? Pues porque ya sabiendo que puedo... Que no te voy a tener ya subido y hecho Pues puedo dormir más Je Yo, Charmy, soy muy vago Y me gusta dormir lo que no está escrito A ver ¡Apa, aquí! Mientras se van haciendo los turnos Yo me he puesto a mover cosas por la mesa, ¿sabes? Ser tipo no puede usar objetos Pues ya los he utilizado ¡He utilizado la mega piedra! ¡Muere! Vale, maechina Fuera de combate Vale, voy a dejar los tíos aquí Es que chicos, he tenido un problemilla con mi portátil, ¿vale? Y tengo la mesa empantanada, literalmente De discos duros Para copiar toda la mierda que había en el portátil Así que... Vale, pues El recluta ha perdido Así que... Por favor, vete ya Ah, que también me va a tocar luchar contra la otra La madre que la valía Vamos a ver, venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Esa pillo del equipo AQA Y me sacan a Carvana Vale, Carvana creo que haré la del enfado, ¿vale? Utilizar el enfado y iremos todo más rápido, ¿vale? Así que... Mega evolucionamos Y metemos el enfado, coño Entre la agarradura, el enfado y la mega Y ya está Este combate lo tenemos hecho Yo digo, chicos, que el episodio de hoy será cortísimo Literalmente Porque tengo que hacer muchas cosas Tengo que seguir reparando el portátil Y de mi te estoy jugando al Digimon, ¿vale? Soy una persona lista Es más, seguramente, chicos Hoy a la noche haga directo de algo No sé de qué, ¿vale? Porque no tendré tiempo para hacer segundo vídeo Pero sí para hacer directo Que es bastante más rápido Y haré, pues, lo que sé Un cazando shiny o algo así, ¿sabes? Vale, pues, perfecto Golbat Vale, Golbat Bien, enfado de nuevo Y nos lo llevamos por delante del Golbat ¿Se lo tiene? Ah, pues... Me ha parecido ver que tenía nivel 42 Y me iba a cagar en todo, chaval Vale, pues, listo Me confundo Pero ya hemos terminado el combate Ajá Vale Pues Rubín nivel 24 Rage nivel 24 Que me da igual Ojo, cada Rage sube evolucionar No, Rage, no Tú solo sirves para hacer surf Para, 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 para Rage, para, no Para, para, para Pa, pa, pa Stop, stop Stop me now Se paró Vale, pues, adiós Ajá, mierda Nos vamos Adiós Se van Pero paradlo a esos hombres Lo peor es que se han llevado Mi submarino Oh, no Irán a por el Pokémon ancestral Me han robado Tenemos que ir a su guarida A Ciudad Calagua Vale Ah, que... Ah, me lleva él Directamente a Calagua Vale, sí Llévame Pero creo que me lleva a ese puerto Vale Me lleva al saliente de No, me ha llevado directamente a Calagua Lol Me ha llevado a Calagua Lol, que puto amo Lol Madre mía Y él se va de nuevo Venga, va Estamos en Calagua ya Así que salimos Cogemos la Bicycle Vale Y ya vamos hasta el centro Pokémon Chicos En el centro Pokémon Abarcaremos Y dejaremos de aquí El episodio de hoy Que han sido Mmm... Nah, en verdad ha sido cortisimos Lucharemos contra Aura Es que os digo Tengo que hacer muchas cosas Y... Y... Al vídeo lo tengo que hacer Pues porque tengáis la serie ¿Sabes? O sea, no quiero fallar Casi ningún día A excepción de los días de noticias Y además Quiero hacer un directo Para finalizar la serie Y no tener nada pendiente Antes de Sun and Moon Así que vale Vamos a ir directamente A luchar contra Aura Ah, no Que no luchamos contra Aura Que luchamos contra Bruno Es que ahora somos nosotros Mira que pedazo Centro Comercial Esto... Esto no hay, eh En Villa Raíz Crack Venga, va Vamos a luchar Vamos a luchar Vamos a luchar Vamos En fin Vamos a luchar Vamos allá Prrra Pam 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 Entrenador Bruno Vamos allá Suelo Opa Perfecto Ahí tenemos al suelo Bien, suelo Bien Tipo Vamos allá Bien, tipo Va a ser así sencillo ¿Vale? Mega 5 Y enfado Y nos vamos a llevar A los 4 por delante ¿Vale? Venga, va Sacamos al tipo Ahí lo tenemos Charizard X Funcionando Y vamos a empezar a meter Doble equipo Que cabrón Madre mía Que cabrón Vale, pues metemos enfado Lo matamos de una Y pum Pa, pa, pa Dime que muere Wow Y palmó Y palmó El señorito Y palmó Y palmó Sí Y palmó Macargo Macargo Otro enfado Que se va a llevar, chaval Venga, va Enfalete Vamos allá Y me acargo Vamos, 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 vamos Toma Y encima Un golpe crítico Madre mía Willy Grimm 31 Charizard No te confundas Quiero aprender de esquite Déjate, tonterías Por Dios Y me saca Swampert Ojo Que ya me saca El Swampert Venga Protección Qué cabrón Esta ha sido buena Me ha parado el enfado Creo Me ha confundido Vale, chicos Nos hemos ganado Con Tabruno Yo me cago en todo En mi disco duro Y en toda la madre Que lo parío, vale Se me ha quedado bugueado Y te grababa Como siempre Se me ha quedado lleno Y se para la grabación Del tirón Y hasta que me di cuenta Pues pasa un rato Es más, he estado hablando Solo hasta ahora, vale Y ahora Nos va a tocar Evolucionar Al pedazo de canso De raids Que es muy canso Que no queremos Evolucionarte Para ya Te recuerdo que Aprieto todos los botones Como un descosido Hasta que se cancela La evolución Mira, ya está Cancelada Vale, pues chicos Hemos ganado Contra Brunito Vale, por favor Déjame Vete Vete, va Venga, vete Vete, vete Ajá Sí Ah, le he dicho que no Lo, le he dicho que no Quiero convertirme En la ganadora De la liga Pokémon Pues vale, chicos Espero que os haya gustado Mucho, chicos Vamos a dejar aquí El nuevo capítulo De Pokémon Dead Extreme Espero veros En otro nuevo capítulo más Un saludo, gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto Adiós 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 Adiós